Amar la vida, tu mañana y por venir Amar la vida y la razón de estar aquí Cuenta esta lluvia, río y mar, montañas, cielo, trigo y pan Y lo verás, porque en Ecuador está... ¿Qué es el suma que causa o el buen vivir? No es fácil entender Algunos piensan que es vivir mejor, que es tener más, comprar cosas, autos Un Porsche 911 Una casa de tres pisos y un estudio de grabación con batería y dos guitarras Amor, sexo, payuguitado Embarazarme otra vez Un hombre, un hombre que me dé todo Otros dicen que es la bondad y el amor la razón de nuestra existencia Si tú te sientes feliz, eso va a transmitir felicidad Hay buen corazón para todo Vivir en armonía El amor por la familia El paz interior Y cuando aprecias lo que tienes y sabes lo que tienes y amas todo lo que... Y tienes personas que te amen Y disfrutas a las personas que estás compartiendo Bueno, yo todavía soy soltera, entonces tal vez algo que anhelo mucho es una familia El amor nació con el hombre y la mujer Hace miles de años, posiblemente, ya se habló del suma causa, el anhelo de vivir bien Cerca de Valdivia, en Santa Helena, unos jóvenes murieron en un abrazo que duró para toda la eternidad Ocho mil años después, fueron encontrados los que se conocen como los amantes de Zumba Son el testimonio mayor del amor a la vida, hasta después de la muerte En el comienzo de los tiempos, cuando los seres humanos comenzamos recién a conocer este maravilloso planeta azul llamado Tierra La mente y el corazón humano llegaron a la conclusión de que la felicidad y el buen vivir es la razón del ser humano Es la esencia Pero luego de miles de años, hemos llegado a un momento crucial de nuestra existencia Si seguimos creciendo ilimitadamente en número y en riqueza material No será posible la sobrevivencia de la vida en la Tierra ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué hemos llegado a tan dramática situación? Los océanos y los ríos están contaminados Las selvas que nos dan el oxígeno que necesitamos para vivir Se van perdiendo por acción del ser humano Hemos llegado a un punto crítico de la historia de la humanidad O cambiamos nuestra forma de ser O terminaremos destruidos Por la manera irracional de vivir En Montecristi, las ecuatorianas y los ecuatorianos aprobaron Una constitución Basada en una antigua idea que contiene El secreto para lograr una forma de vida nueva En una nueva civilización humana Se llama el suma causa O el buen vivir Pero, ¿qué es el buen vivir? Es aprender a amar la vida de verdad Como Luis Guzmán en Pintag Que luego de perder la vista Trabaja con amor Cuidando el jardín de la ciudad Los no-videntes vemos con los ojos del alma Y con los ojos de la inteligencia ¿Qué pasó con sus ojos, don Lucho? Bueno, yo había un desprimimiento de retina Un golpe Se me fue a los 21 años Que me quedé no-vidente Hoy tengo 48 años Siempre he dicho que no nos tengan compasión Sino pues que Siempre tengan mejores comprensión Porque soy el mismo Luis Guzmán Que antes Con mejores voy pues Como un poquito más que de sabiencia por mi edad ¿No? Hay muchas personas que están pues Sin piernas ¿Cómo quisieran parar como uno está? Hay personas que estamos con piernas Una cuadra, dos cuadras Ya no queremos la compra del pan ¡Qué paradójico! A mi trabajo yo le quiero Exactamente como que estoy viniendo el primer día Lo hago Porque una persona tiene Una persona no-vidente Una discapacidad Tiene una sola posibilidad Las personas de ustedes Como bien tienen muchas oportunidades En la vida Y a veces desperdician O a veces se abusan de eso Yo no me abuso Porque tengo una sola Tomemos todos conciencia Cuidemos los pajonales Tomemos todos conciencia Cuidemos los pajonales Si todos los descuidamos El agua se va acabando Pero la verdad es que me siento más feliz Más hermoso que Más contento que yo Antes que fui Que fui vidente Hoy como no vidente Me encuentro mejor Más realizado Como la científica Cristina Castro En Puerto López Una de las mayores expertas En el mundo En el estudio Y cuidado de las ballenas Cuando va pasando muchos años La gente va pensando A veces más en el dinero Y menos en lo que tiene de frente Entonces yo ahora estoy procurando mucho En hablarle a la gente Es verdad que hay mucha inversión Hay mucha gente de fuera Yo también soy de Quito Y vivo mucho tiempo ya aquí Pero la gente nunca tiene que perder Eso de antes Eso de cómo comenzamos Que las ballenas son lo más importante Y no el dinero Es lo más importante La tenemos Deber cumplido Acabamos de encontrar A la ballena Ama la vida ¿Sí? Es esta La más pequeña La que está al lado de la grande Exacto Exacto Esta es Ama la vida La que está al lado del macho Que le está acompañando En este momento Y el macho Es un macho muy mayor ¿No? Ya está Como bejuco Para la ballena Ella investiga Con equipos submarinos El idioma de las ballenas Es como un bebé Para mí las ballenas son todo Amar la naturaleza como Ángel Paz Quien llama a las aves Como San Francisco de Asís Y estas milagrosamente salen del bosque Chokira Venga, venga, venga Chokira El nombre le puse Chokira Es porque Ella baila La especie de De esta Oquebrester Está de estas Y ella baila Sin música Por eso le puse En honor a La chica de Colombia Chokira Venga, venga Panchito Panchito, Panchito Las aves Para mí Significa mucho Una cosa muy importante Susanita Que quisiera que la gente Sepa Que lo poco que tenemos En nuestro Ecuador Vale mucho Lo poco que nos queda Porque cuánto daño Hemos hecho en nuestro Ecuador Talando los bosques Contaminando el medio ambiente Y quisiera que toda la gente Recapacite Y ya no sigamos haciendo Este daño Amo la naturaleza Amo las aves Amo mi familia Y amo a los que visitan Seguiremos soñando Salir Tierra de paz y esperanza De amor y amabilidad El buen vivir es lo que hace la familia de artistas Piauaje Que viven para pintar su amor a la vida Bueno, la pintura realmente para mí era Cómo tener el bosque así Pintándome yo mismo Eso me nació desde los ocho años Desde los ocho años comenzaba a pintar Pero no con estas pinturas Pero no con estas pinturas Sino con pinturas naturales Achote U otras pinturas Huito Todo esto Eso Eso me enseñó mi mamá Pero yo no pintaba en la En el lienzo Sino que en mi túnica ¿No? Eso era Para mí era Como decirle Dañarse la túnica Mi mamá decía Estás dañando la túnica Pero ya estuve dibujando Y así empecé mis dibujos Y luego No solamente eso En el patio Con el palo dibujaba Algo ¿No? Pero eso no había colores Más bien Hacía figuras Como dibujaba yo Yo comencé a conversar con mi papá ¿Qué eran las tradiciones? Las leyendas Los cuentos Entonces Dentro de eso Por ejemplo Hablando del bosque Hay espíritus de la naturaleza Buenos espíritus La vida Entonces Para mí mismo Era como una casa La selva Si perdemos esto Perdemos todo Para eso decirle En un cuadro de esto Decirle Con un brazo de cien Diciendo Cuidemos Con este retrato Con este cuadro Podemos decir a la gente Cuidemos nuestro bosque Nuestra vida Es aprender que el buen vivir Está en todos los actos De todos los días Mira los colores Mira lo fantástico De todo lo que tenemos aquí Entonces nosotros Los cocineros Vemos eso Y nos excitamos Porque vamos a cocinar Como se debe cocinar Y el trabajo Es llevar esto De la gastronomía ecuatoriana A la mesa Siempre Hagas lo que hagas Una pizca De azúcar Nada Se cocina Así No Todo se cocina Tranquilamente Con paz en el corazón Para que todo salga Como queremos que salga Perfecto Yo como digo Nací en la muy noble Y muy leal Ciudad de 23 de mayo De Chillo Gallo Quiteño No Chillo Gallense O Chillo Gallino En ese tiempo Era lequisísimo Chillo Gallo Si se te va el aceite Porque a ratos Nos descuidamos Estamos pensando En ella La que va a venir a comer Empresario Abogado Chef Cocinero Y la alegría De vivir De Gonzalo David Con sustancia Con secreto Con ecuatorianidad Maravilla El buen vivir Es trabajar con amor Ser emprendedor Como Marielena Linares Ama de casa Carpintera Diseñadora Empresaria La tapicería Para mí Este trabajo Es mi segundo hogar Yo amo mi trabajo Aquí es donde Me mantiene feliz Desestresado Y comparto Con la gente Siempre un mueble O cualquier cosa Necesita Mano femenina Para que sea más elegante Los últimos toques Los últimos diseños Se la adornan Hasta en los almacenes De ley Necesita mano femenina Yo converso a mis hijos Porque yo vengo De una familia humilde Igual soy humilde Todavía Sigo siendo humilde Y pienso que Diosito Nos siga adelante Teniendo con salud y vida Pero yo digo a mis hijos Vean ustedes Disfruten Disfruten esto Que tienen en casa Para que aprendan Yo me siento feliz Porque avanzo Cuando me vienen Con modelos nuevos Uno se trata De generar Sacar un bonito diseño Se trata de hacer lo mejor Y cuando está terminado Uno se dice Si puedo Avancé Y aquí está Listo para exhibir Y se siente uno feliz Conforme de avanzar Y lograr Y decir que las mujeres Si podemos Somos capaces De eso Y de mucho más Lo que es De la puerta Para mi taller Yo soy tu jefa De la puerta Para afuera Eres mi esports Y así vivimos felices Es entender Como Gino Lucy Que ser empresario Es servir a los demás Yo no tengo horario De manera que Estamos Como quien dice Al pie del cañón Los 365 días del año La vocación nuestra Es servir al prójimo Servir al cliente Como un hombre Osvaldo Aro Que dejó todo Para cuidar el agua La comida Y el amor Donde hay agua Comida y amor Pueden vivir Mil especies Donde no hay Ni agua Ni comida Ni amor Dejan de vivir Los vegetales Los animales Y los seres humanos Así de simple Queremos más De esta especie ¿No es cierto? Estas son ya Las raíces aéreas Y le llevamos Y le ubicamos Donde no tenemos Esa orquídea Vamos 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 Aquí Y después va a dar Cientos de hijos En el aire El arte Práctico De ubicar Las especies Amo a la naturaleza Más que a mi vida Pero en la práctica Sin ninguna Charlatanería Ya llevamos 32 años Sin luz En Bombolí Pero son 32 años De no matar Nunca una planta Ubicar Sustituir Y cada día De la vida Plantar más Y más Y dejar Que trabaje Dios A través de la reproducción De las especies Ustedes pueden ver Todas las especies La variedad De orquídeas De begonias De zagalitas De colcas Todo un conjunto De vida En un pequeño espacio Planté mi primer árbol A los dos años Y me moriré Plantando la vida Hasta el último Segundo Que me quede El mundo Reconoce Las bondades De nuestro país Y sociedad Felicite Llegó de Oxford Y de Hollywood En muchos países Donde he vivido Las personas Parecen ya no importar Y pierden Esa conexión Con sí mismas Y con otras personas Entonces Buscan llenar Ese espacio Comprando cosas Richard Vino de Stanford Una de las mejores Universidades del mundo En Estados Unidos Estamos en la cima Del consumo Del consumo material Y muchas personas En Estados Unidos Piensan que la felicidad Significa tener más cosas Ecuador aún no está ahí Tú puedes pasar Por eso rápidamente Y descubrir sentido Felicidad y alegría Sin tantas cosas Y Charlotte Vino de Francia Para entregar su vida Como voluntaria En las comunidades Del Chimboraz Soy una voluntaria Veterinaria Para venir a ayudar Sobre el proyecto De los llamas y alpacas De la parroquia De Calpi Yo estoy viviendo En la casa De Quillapacari Que es una casa De turismo comunitario Que tienen las mujeres De San Francisco De Cunhuacay mismo Aquí estamos viviendo Con el padre Y mi novio Los tres Y algunos voluntarios Que pasan por acá Estamos viviendo Justo en una trocita De tierra Con un techo de paja Que está bien caliente A la diferencia De una habitación Con cemento Que están más frías No es cierto Entonces Ya es chévere Se desperta en la mañana Escucha a los animales Tranquilito Con una linda casa Si la vida Está mucho más sana Que en Francia A mí Yo A mí me gusta Dele hacer Desde mucho tiempo Entonces Estoy feliz De ayudar Pero Lo más feliz Está cuando La gente Está feliz Cuando el animalito Ya está curado Que Que ya como Por ejemplo Que la vaca No ha abortado Eso es la mejor felicidad Que podemos tener Es que eso Ayuda bastante En la vida De la gente Entonces Y a lo mejor Es de ver La gente Feliz Eso me da feliz Lo más que todo On vous invite fortement A venir découvrir Le tourisme communautaire No conche gente Hage causa El buen vivir Buen vivir Buen vivir Tener a tu familia Respirando junto a ti Buen vivir El buen vivir Buen vivir Buen vivir Disfrutar de tu trabajo Y poderte divertir Buen vivir El buen vivir Buen vivir Buen vivir Disfrutar de la belleza Que tiene nuestro país El buen vivir Buen vivir Buen vivir Es compartir con los otros Lo que quiero es para ti Buen vivir Tierra de paz y esperanza De amor y amabilidad Ven aquí Lo verás Y no lo pensó El buen vivir Es entender Como Lenín Moreno Que la vida Es la entrega El servicio Lastimosamente La vida moderna El consumismo La agitación De esta vida acelerada Le hace al ser humano Perder la noción De cierto tipo de valores Hay que transformar al ser humano El ser humano puede Y debe ser mejor Nuestro hermoso país Se llama Ecuador Y en su nombre Está la clave Está el secreto Para entender Cuál debe ser Nuestra forma de vivir Si cogemos la A Si cogemos la A Y luego la C Ponemos la U Seguimos con la E La R La D Y finalmente La O Siete letras distintas Forman Ecuador Las mismas Se usan Para la palabra Acuerdo Ecuador Es un acuerdo Debe ser Comencemos a trabajar Para construir Un país de paz Aprendamos A lograr acuerdos Para alcanzar El buen vivir Dentro de nuestra familia En nuestro lugar De trabajo Con el trato A los demás En la forma De ser Y de vivir En fin En todo lo que hacemos No podemos seguir Consumiendo cosas Que no necesitamos El consumismo No nos hará felices Es una mentira Y un engaño Hagamos una reflexión Pensemos por un momento Cuánto es lo suficiente Que necesitamos Para vivir bien Porque más No es mejor Recordemos a nuestros padres A nuestros abuelos Sus consejos Cuánto es lo suficiente Para vivir bien Pongámonos a trabajar De buena fe Recordando un sabio consejo De las abuelas Y los abuelos Aymaras Que todos vayamos juntos Que nadie Se quede atrás Que todo alcance Para todos Y que a nadie Le falte nada Y Damiano Con algunos artistas Amigos Quisieron enseñarnos Lo que es Con una canción Amar la vida El buen vivir Lo bello del camino Son las huellas Que dejamos Lo hermoso del futuro Es todo lo que hemos sembrado Podemos ser felices Y olvidarnos de los plazos Y llénanos el alma Sonriendo y cantando Seguiremos soñando Y seguiremos despertando Trabajaremos siempre Que podamos disfrutarlo La vida es lo que pasa Mientras vamos aprendiendo Porque la mayor riqueza Es cada paso que damos Oh, eh, oh, eh, oh ¿Qué te puedo yo decir? El buen vivir Oh, eh, oh, eh, oh Porque está dentro de ti Déjanos salir El buen vivir Buen vivir Buen vivir Tener a tu familia Respirando junto a ti Buen vivir El buen vivir Buen vivir Buen vivir Disfrutar de tu trabajo Y poderte divertir Buen vivir El buen vivir Buen vivir Buen vivir Disfrutar de la belleza Que tiene nuestro país El buen vivir Buen vivir Buen vivir Es compartir con los otros Lo que quiero es para ti Buen vivir La belleza existe Si la queremos mirar Existe la justicia Si sabemos perdonar Todo parece fácil Si tienes la voluntad De amar todo lo que haces Y siempre mejorar Cada día que transcurre Es una oportunidad De encontrar lo que buscamos Y vivir con dignidad Si cuidamos nuestro cuerpo Nuestra mente y el alma Seguro que progresamos Y nunca nos falta nada El buen vivir Buen vivir Buen vivir Y tener la mano abierta Y lista para servir Buen vivir ¡Epa! Que todos vayamos juntos Que nadie se quede atrás Que todo alcance para todos Y que a nadie le falte nada El buen vivir Buen vivir Buen vivir Buen vivir Amo la vida Tu mañana y por venir Amo la vida Y hay razón de estar aquí Hoy me hace lluvia Río y mar Montaña Cielo Trigo y mar Y lo verás Porque en Ecuador Estás Porque en Ecuador Estás En la vida Y un día Y un día Y un día